Los cereales, beneficios y propiedades. Es este tema que vamos a abordar en este video. Amigos, muchas de las personas que viven con diabetes no saben si es correcto comer cereales o no. Y cuando hablamos de cereales estamos citando, por ejemplo, a las tortillas, que son un cereal. Hablamos de lo que es el maíz, propiamente el elote. Hablamos del pan, en este caso es la concha. Cuando hablamos de cereales hablamos del delicioso arroz, por supuesto. Hablamos de las pastas, la sopa de pasta, que es como muy común. Del espagueti, también es un cereal. Hablamos del bolillo, por supuesto, el pan tradicional. Y inclusive el pan de caja o el famoso pan vivo. Tienes que saber que los cereales son la base de alimentación de la humanidad. La verdad es que los hispanos y los latinos los comemos con muchísima frecuencia. Y bueno, la mayor parte de las cereales van a proceder de unos granos que vienen de unas plantas que se pulverizan y se vuelan harinas. Y la calidad de estas harinas es lo que va a brindar la calidad del cereal. Déjame decirte que entre los cereales más destacados encontramos el trigo, la avena, el arroz, el centeno, la cebada y el maíz. Y estos van a dar origen a diferentes alimentos. Déjame platicarte que la estructura del cereal aporta definitivamente nutrición. Aportan vitaminas, aportan minerales, aportan almidones, grasas e inclusive proteínas. Por eso es importante aprender a seleccionar los cereales. Déjame decirte que de la calidad de estos elementos va a ser nuestra condición nutricional. Por eso es muy importante que nosotros sepamos que los beneficios y las propiedades van a depender de su composición. Y de la estructura bioquímica de que tenga el cereal. Por ello es importante que nunca te excedas comiendo cereales. Son muy nutritivos, la verdad te hacen sentir saciado. En tu dieta pueden ser integrados aún si vives con diabetes. No les debes de tener miedo, pero tienes que saber las porciones. Acuérdate que una tortilla es lo mismo que una rebanada de pan de caja. Sería lo mismo que comerse esta porción de elote. O inclusive una tortilla puede ser lo mismo que comerse ese trocito de pan de concha. Muy, muy tradicional mexicano. O medir un tercio de taza de arroz, ¿ok? O un cuarto si es arroz blanco, si es arroz integral, pues hasta un tercio de taza. Y bueno, acuérdate que cada tortilla equivale a lo mismo que un pedacito de bolillo. Un tercio exactamente, o de pan. O si es un baguette, la pieza de pan que tú vas a elegir, tres dedos de pan es lo mismo que una tortilla. Finalmente estos cereales son muy nutritivos y te pueden ayudar mucho en que sea tu plan de alimentación. Pero jamás debes de excederte de la porción ideal o sugerida por tu nitrólogo para que este no vaya a incrementar tus niveles de glucosa y te meta en verdaderos líos. Si te gustó este video, por favor, comparte, 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 comparte este video. Y de igual manera, te voy a invitar a que te suscribas a mi canal de YouTube, a que actives las campanas de notificaciones y que seas mi amigo en mis redes sociales. Acuérdate que tengo TikTok, Instagram, Facebook, YouTube y dos canales de YouTube. Mi primer canal que se llama Melisa Tejeida y mi segundo canal que se llama Melisa Tejeida Podcast. Así es que comamos cereales a todos los que nos gustan los cereales, unos taquitos serían deliciosos. Me voy, me voy. Los quiero a todos. Adiós. Adiós.